Aún cuando en un consejo de seguridad realizado en el municipio de Convención, donde se presentaron dos homicidios en menos de 24 horas, ambos casos en casco urbano y a plena luz del día, el reporte entregado por los organismos de seguridad no pasa de ser obviedad dentro del panorama en el que se debate la región, donde los crímenes quedan sin esclarecerse. Es una situación que obedece al conflicto que se viene presentando en la región por esa confrontación que existe entre el ELN y el EPL, de acuerdo a las primeras versiones que manejan las autoridades. Sin embargo, la preocupación en las autoridades locales sigue ya que la problemática tiende a agudizarse, por lo que se está pidiendo la realización de un consejo de seguridad del nivel departamental para que se dispongan nuevas acciones tendientes a retomar el control del municipio en materia de orden público, donde la comunidad se ha visto seriamente afectada. Para que entre todos nos ayuden a buscarle una solución a este problema que hoy en día está afectando a toda la sociedad convencionista, puesto que se han venido manteniendo a pesar de esas muertes que, para todos son de conocimiento público, está la situación de las extorsiones y las amenazas que han tenido que llevar al exilio a muchos convencionistas, los cuales han salido desplazados por ocasión de esas llamadas intimidantes, esas amenazas y de esas extorsiones. Esperemos que no. La intención es tomar las medidas pertinentes para garantizar la tranquilidad de la población civil, que es lo más importante, y en ese sentido es recuperar la seguridad por parte de las diferentes autoridades que sean competentes de esta situación. El problema no es solo de los convencionistas, quienes son los directos afectados, según lo considera el alcalde, por lo que pide acciones a las autoridades regionales y nacionales y se convoque para lo más pronto posible el Consejo de Seguridad.